Buenos días, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de las clases teórico-prácticas retomando desde las principales diferencias entre mitosis y meiosis para realizar un pequeño repaso. Recordar que la mitosis ocurre en células somáticas mientras que la meiosis ocurre en células germinales. Siempre en la mitosis vamos a tener una síntesis y una sola división por lo que el material genético se mantiene constante mientras que en meiosis con una sola síntesis va a haber dos divisiones. Por lo tanto se considera a la mitosis como una división ecuacional y a la meiosis como una división reduccional. ¿Cuáles son los resultados de las dos divisiones? Las dos células madres comienzan con 12 necromosomas. En mitosis vamos a tener células hijas idénticas, 12n, cromosomas mientras que en meiosis vamos a tener de una célula madre, diploide, cuatro células hijas que son haploides, o sea con la mitad del número de cromosomas. La cantidad de ADN que lo vamos a explicar en breve va a variar entre 4c y 2c en mitosis mientras que en meiosis vamos a tener una variación de 4c al inicio pasando por 2c en la primera división meiótica concluyendo con un c en las células finales, en las células hijas. En mitosis la fase de síntesis es corta, la etapa G2 o el GAP2 es común mientras que en meiosis ya habíamos comentado en clase que la síntesis es más larga. Esto se debe a que la célula resultante de la meiosis va a ser un gameto que va a pasar ese contenido genético a la próxima generación. Por lo tanto, todo el proceso de síntesis que se realice tiene que ser muy preciso y muy exacto para que no haya errores que se puedan transmitir de una generación a la siguiente. La diferencia con respecto a los cromosomas homólogos, recordemos que en mitosis los cromosomas homólogos no se aparean, o sea que se comportan de manera independiente, mientras que los cromosomas homólogos en meiosis se encuentran apareados o sinapsados en la primera división, en la meiosis 1. Las mitosis generalmente son más cortas comparadas con las meiosis que en algunos ejemplos puede llegar a durar inclusive años. Los cromosomas en mitosis no tienen cambio, en cambio en meiosis van a sufrir cambios relacionados con el material genético que se pueda recombinar a través del proceso físico de los que hagan. Retomando un poco lo que dijimos recién de variación de contenido de ADN, vamos a hacer la definición del valor C de ADN. La definición del valor C de ADN coincide con una de las células que estuvimos analizando que de acuerdo a la definición vendría a ser el gameto. Bien, la definición dice cantidad total de ADN medida en picogramos de un núcleo haploide, o sea N, donde cada cromosoma está una sola vez y con una sola cromátida. Si prestamos atención a esta definición nos encontramos con la célula que forma el gameto, bien, o sea con el final de la meiosis. ¿Cómo varía el contenido de ADN en el ciclo celular? Bueno, toda célula que ingresa en una división tiene que estar con el material completamente replicado. Bien, por lo tanto, fíjense en esta imagen el ciclo de una cromátida por cromosoma y después de síntesis dos cromátidas por cromosoma. Eso hace que la cantidad de ADN al final de la síntesis sea del doble que al inicio. De ahí viene el valor de 4C. ¿Por qué 4C? Cada cromosoma está repetido dos veces, porque tiene su homólogo, y cada cromosoma está con dos cromátidas. Bien, al inicio del ciclo celular, o sea en G1, la célula tiene un contenido de ADN de 12. ¿Por qué? Porque cada cromosoma tiene su homólogo, pero con una sola cromátida. La síntesis hace que el valor pase de 12C de ADN a 4C de ADN. Bien, tengan en cuenta que el valor CDN es un valor relativo. ¿Qué quiere decir? Es decir, que no importa cuál sea el valor en picogramos, porque una célula puede tener más o menos contenido dependiendo de la especie, el número de cromosomas y el tamaño del genoma, sino que lo que vamos a analizar es un valor relativo, 4C, 2C y 1C de ADN. ¿Qué pasa en el ciclo mitótico con el contenido de ADN? Bueno, como dijimos recién, la célula comienza en G1, el ciclo celular, con 12C de ADN, debido a que cada cromosoma está con su homólogo, pero con una sola cromátida. En la síntesis, el contenido de ADN crece y pasa de 12C a 4C. Esto es por la replicación. Y en G2 nos encontramos con una célula que tiene 4C de ADN. ¿Por qué? Cada cromosoma está con su cromosoma homólogo, pero luego de la síntesis, cada cromosoma tiene dos cromátidas. Y esto es importante que nos acordemos que siempre una célula que entra en división, ya sea mitótica o meiótica, entra a esa división con 4C de ADN. En profase el C de ADN se mantiene, en metafase los C de ADN se mantienen, y en anafase y hacia el final de telofase, por la separación de las cromátidas hermanas de cada cromosoma, baja de 4C a 12C para reiniciar el ciclo celular nuevamente con 12C de ADN por célula. La variación del contenido de ADN durante el ciclo meiótico sigue un patrón similar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como dijimos, la célula en G1 contiene 12C de ADN, porque cada cromosoma está con su homólogo y con una cromátida. Luego de síntesis sube a 4C, luego replicación. Tenemos una G2, el mismo concepto que recién, cada célula que ingresa a la división entra con 4C de ADN. Profase, metafase 1, anafase 1 y hacia el final de telofase 2, perdón, de telofase 1, la célula pasa de 4C de ADN a 12C de ADN. ¿Esto por qué ocurre? Lo que se separan en anafase 1 son los cromosomas homólogos. Un homólogo a un polo, otro homólogo a otro. Por lo tanto, la cantidad de ADN en esos dos nuevos núcleos baja a la mitad, a 12C de ADN. Continúa la meiosis 2 con la metafase 2, la anafase 2, y hacia el final de la telofase 2 tenemos células que tienen un C de ADN. ¿Por qué? En la anafase 2 se separaron las cromatías recombinadas, haciendo que la cantidad de ADN vuelva a ser de la mitad. Bien, por lo tanto, tenemos o llegamos a la definición de valor C de ADN. Un núcleo haploide, donde cada cromosoma está una sola vez, y cada cromosoma está con una sola cromatía. Esa cantidad de ADN es de un C. Los cromosomas también siguen un ciclo de condensación y descondensación, que va acompañado del ciclo celular, y esto es debido porque en las distintas etapas del ciclo celular, los cromosomas en algunos casos deben ser leídos, en otros casos tienen que tener movilidad. Entonces, durante la G1 los cromosomas se encuentran completamente descompactados o descondensados, y vemos en la figura que en algunos sectores del cromosoma está ocurriendo, por ejemplo, un proceso de transcripción, de pasar esta información de ADN a ARN mensajero. Durante la síntesis es donde el cromosoma debe estar completamente descondensado, porque la información tiene que ser cómoda de leer por las enzimas que cumplen la función, y vemos que en algunas partes aparecen burbujas de replicación en la transcripción continua. Hacia G2 el cromosoma pasa a tener dos cromátidas completas, sigue descondensado, pero se empiezan a formar algunas estructuras de la condensación. En profase la condensación ya se empieza a ser notoria, para llegar a metafase donde la condensación es máxima. Bien, y esto es debido a que el cromosoma se tiene que mover a través de la tracción que realizan las fibras del uso, para alinearse en la placa ecuatorial en metafase, y para migrar cada cromátida hermana a cada polo. Hacia telofase la descondensación empieza a ocurrir para comenzar el ciclo desde G1. Vamos a analizar este gráfico que ustedes tienen en la figura 39 del manual, en donde se integran tres conceptos que estuvimos trabajando, que son contenido de ADN, medidos en C de ADN, el número de cromátidas por cromosomas y el nivel de ploidía. Bien, y estar representado en una línea de tiempo, desde la fecundación, la línea somática, que se multiplica o se divide a través de mitosis, y por último la línea germinal, que forma las gametas, para que el ciclo biológico continúe. Bien, vamos a analizar primero la parte de arriba para ir explicando este gráfico de variación de ADN a través de los dos gráficos de abajo. Los gametos, como ya dijimos, tienen un C de ADN, y esto se debe a que el nivel de ploidía de cada gameto es N, o sea, ploide, y tiene una sola cromátida de ADN. En la fecundación se produce la unión de dos gametos diferentes, uno del progenitor masculino, otro del progenitor femenino, y el contenido de ADN de ese cigoto unicelular pasa a 12 de ADN. ¿Por qué? Cada cromosoma tiene una cromátida, pero el nivel de ploidía ahora pasó de haploide a diploide. Ese cigoto comienza la línea y la división mitótica para lograr crecimiento y empezamos con el ciclo celular clásico, síntesis, G2, profase, metafase, anafase, telofase, G1, síntesis, etc. Y vemos que en la fase de síntesis la célula pasa de 12 de ADN a 14 de ADN porque se produce la replicación y cada cromosoma queda con dos cromátidas hermanas idénticas. El nivel de ploidía se mantiene. De anafase hacia telofase, la célula baja de 4C a 12 de ADN, el número de ploidía se mantiene, pero lo que disminuye son la cantidad de cromátidas por cromosoma. En anafase se separan cromátidas hermanas, por lo tanto el cromosoma pasa de tener dos cromátidas a una, por eso la disminución de la cantidad de ADN de la célula. Y esto se repite hasta que en algunas células de la línea germinal ocurre una síntesis pre-meiótica. Bien, otra vez la célula pasa de 12 a 4C porque se duplican las cromátidas por cromosoma. G2, profase 1, metafase 1, anafase 1, la célula pasa de 4C a 12 hacia el final de telofase 1, pero no porque bajaron o disminuyó el número de cromátidas por cromosoma, sino que disminuyó el nivel de ploidía porque en anafase 1 se separan los cromosomas homólogos y la célula o cada núcleo pasa de diploide a haploide. La meiosis continúa, profase 2, metafase 2, anafase 2, hacia telofase 2 baja un CDADN, el nivel de ploidía sigue siendo haploide porque tenemos un solo cromosoma de cada par, y lo que se separó en anafase 2 son cromátidas recombinadas. Por lo tanto, la célula baja de 12 a 11 de ADN, y por último tenemos el gameto para continuar el ciclo biológico. Un pequeño repaso de las dos divisiones, recordar que la mitosis se realiza en células somáticas y la meiosis en células germinales, en mitosis una división celular, resultado dos células guijas idénticas, en meiosis tenemos dos divisiones celulares, resultando cuatro productos meióticos con N cromosomas cada uno, la mitosis tiene una síntesis pre-meiótica con una sola división, la meiosis tiene una sola síntesis que se denomina pre-meiótica y con dos divisiones, no hay apareamiento de homólogo en mitosis, y en meiosis los cromosomas se comportan o se mueven apareados desde cigotene, y el crocinóver o sinapsis, o perdón, o entrecruzamiento se produce en paquitene, con la posible consecuencia del intercambio de información genética entre cromátidas no hermanas de estos cromosomas homólogos. Bueno, en este punto estamos en condiciones con lo que vimos en clase y con la clase virtual que estamos desarrollando, en hacer los primeros problemas de la guía teórico práctico del tema 1. Vamos a explicar un poco las consignas de cada problema para que ustedes puedan trabajarlos en su casa y nos puedan hacer consultas a través del aula virtual, a través de los foros del aula virtual. Bueno, el problema 1 es un problema de repaso que dice esquematice las diferentes morfologías cromosómicas en metafase mitótica e indique cantidad de brazos, de cromátidas, ubique centrómeros, telómeros, región organizadora del nucleolo, en caso de poseerlo. El repaso es algo que se vio en teórico, donde el centrómero nos deja un brazo corto hacia un lado y un brazo largo hacia el otro en un cromosoma, y a lo largo una cromátida si estamos antes de la síntesis y dos cromátidas si estamos luego de la síntesis de ADN. Y las diferentes morfologías están dadas por la posición de la constricción primaria o del centrómero. Si los dos brazos son iguales, se denomina metacéntrico. Si está hacia un lado, dejándonos un brazo corto y un brazo largo, se denomina submetacéntrico. Si el brazo corto es mucho más cortito que el brazo largo, es subtelocéntrico o acrocéntrico. Y si el centrómero está sobre uno de los extremos del cromosoma, tenemos un cromosoma telocéntrico. Esta es la organización general del cromosoma. Entonces, el brazo está definido hacia un lado y hacia el otro del centrómero. En las puntas, marcados un poquito más oscuros, tenemos los telómeros. La cromátida es la que contiene de punta a punta una sola molécula de ADN, por lo tanto, en este esquema tenemos un cromosoma con dos cromátidas. Y la región organizadora nucleolar o constricción secundaria es una región donde están codificados los genes para el organizador nucleolar y es una región que no se compacta, por lo tanto, no se tiñe. Lo que se ve es un sector del cromosoma sin teñir, dejando un segmento del cromosoma separado aparentemente del cromosoma principal. Por eso se lo denomina satélite. Si ustedes ven en detalle en esta imagen, la liñita que une es la molécula de ADN que no se rompió, que continúa existiendo. Continúa existiendo. Bueno, el problema número dos dice, las células esquematizadas pertenecen a la misma especie. Determine el número diploide o docene, qué tipo de cromosomas, según la morfología, el tipo de división y la fase en que se encuentra. O sea, la consigna nos dice primero que las nueve imágenes desde la A hasta la I corresponden a la misma especie. Por lo tanto, lo que tienen que pensar es si el número 2N va a cambiar o si va a ser el mismo si estamos hablando de la misma especie. Si la morfología va a cambiar de una imagen a la otra tratándose de la misma especie. Y para cada imagen lo que tienen que colocar es o pensar es qué tipo de división, si es mitótica o meiótica, y en qué fase de la mitosis o de la meiosis se encuentra esa imagen. El problema número tres plantea, identifica si se trata de cromosomas mitóticos o meióticos, el número diploide, y busque homólogos empleando números para denominarlos. En este caso, sí, las seis imágenes pertenecen a especies diferentes, como podrán ver, hay números cromosomas diferentes. Bueno, la morfología la van a determinar de acuerdo a la posición, por ejemplo, del centrómero, y viendo los brazos que quedan hacia un lado y hacia el otro. Y la idea es, con números, identificar cuál es homólogo de cuál. Va a una primera ayuda. Este es un cromosoma metacéntrico grande porque el centrómero está ubicado en este lado. Acá se ve una región organizadora nucleolar y este es el satélite. Si miramos el resto de los cromosomas, este, aunque esté en otra posición, sería su homólogo. Por lo tanto, le vamos a poner uno a este cromosoma y uno prima a su homólogo. Bien. Identifiquen también si son mitóticos o meióticos. En este caso, los cromosomas no están apareados, por lo tanto, esta imagen corresponde a una división mitótica. Bien. Son cromosomas mitóticos. Y así lo hacen con el resto de las imágenes. Y por último, en esta primera parte, el cuadro del problema 4 es también un repaso de las dos divisiones, haciendo la diferencia entre la primera parte de la meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. Y la idea es que ustedes usen las opciones que tienen en la columna del final para contestar esta característica. Bien. Bueno, ese cuadro ustedes lo tienen en una sola hoja en el práctico. Recuerden que cualquier duda, continuamos la comunicación a través de los foros y en el próximo video desarrollamos la parte de gametogénesis, que es la que continúa al tema 1. Muchas gracias.